Nos encontramos acá en Metro Centro, bueno, acá en las afueras del Camino Real, con Don Otilio Gómez. Miren este retrato que hermoso, vamos a preguntarle qué fue lo que lo inspiró a él, pues, elegir a este artista. Pues la verdad, yo dibujé a Shakira porque la admiro mucho, porque ella es bien, aparte de ser bonita, es bien humilde, y eso me interesa a mí, porque la vengo siguiendo desde que he visto la canción, y es Descalzos. Ok. Es que se hace pensar que estamos como en el paradiso de ahora que lleva, que todos empezamos así, descalzos, estamos renudos y descalzos. Y sí, lo que me interesó de Shakira fue el cabello, que me gusta el cabello pisado de Shakira, me hace recordar mucho al cabello de Jesucristo. Se parece bastante, no sé, la verdad, me inspira mucho a Shakira y me gusta su música. Y quisiera algún día, pues, ser mejor para hacer unos retratos más mejores del rostro de Shakira. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene usted ya haciendo retratos? Pues tengo ya 20 años de hacer retratos. Ok. Miren qué lindo. Puede dejarnos su número, a dónde lo pueden contactar, buscar. Pues aquí está mi número. También en YouTube lo pueden buscar como Otilio Gómez, ahí aparece el número de él. Y pueden ver los demás retratos que están súper lindos. Miren, este me encanta, este es mi favorito. Acá está la información. También los invito a suscribirse a mi canal. Ok. Aquí pueden encontrar más rostros de los que tiene acá en exposición. Me voy a estar mostrando próximamente el retrato de Messi. De, 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 del jugador. Messi, ok. Perfecto. Y luego después, perdonando. Bueno, le agradecemos por la información y le vamos a ayudar a compartir para que personas con talento como él, pues, puedan ser conocidos y que podamos apoyarlo. Un salvadoreño más.